Siete hombres fueron detenidos tras protagonizar un violento robo de un auto. En su huida atropellaron a una mujer cuando intentaban escapar de patrulleros manejando contra el tránsito. La mayoría de los integrantes de esta banda eran menores de edad. Eran amos y señores de las calles de Providencia. En este registro se aprecia como un grupo de delincuentes protagoniza una persecución luego de realizar una encerrona. En su paso atropellaron a una ciclista y chocaron vehículos. Fui alcanzado por unos compadres que hicieron un portonazo y me chocaron. Estos huyen posteriormente por diferentes arterias de la comuna de Providencia. Van a toda velocidad por plena ciclovía cuando el vehículo colisionó a una ciclista. Transitando una ciclista en dirección por Santa María en sentido contrario hacia el oriente. Por lo cual la atropella provocando lesiones de carácter leve. Pero sus intenciones delictuales comenzaron a eso de las 9 de la mañana cuando piden un Uber y sustraen el automóvil de dicho conductor. Ahí comenzó la ruta del delito con el robo con intimidación y luego esta fuga. Luego vendría otro. Dos autos robados esta misma mañana. Y ellos entre la motocicleta y los otros dos autos le hicieron una encerrona a un tercer auto para robarlo también. Al escapar, algunos integrantes de esta banda se lanzaron al lecho del río Mapocho. Los patrulleros, ahí los 3-7 están subiéndose. Pero en forma simultánea, el resto fue perseguido hasta la comuna de Renca. Donde fueron detenidos en total seis menores de edad y un solo adulto. Todos con antecedentes. SIN 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 S